¿Quién les habla? Michelle Saico, alcaldesa de nuestra emblemática institución educativa, número 40159, Ejército Arequipa. Señor director, coronel del ejército peruano, Marco Antonio Álvarez Cabrera. Señora subdirectora, Tania Herrera Ojeda. Señores profesores, personal administrativo y de servicio, padres de familia, compañeros todos. Hoy nos despedimos de alguien muy especial, de alguien que nos regaló bellos momentos compartiendo su sabiduría, su cariño, su paciencia y su dedicación. Nuestra querida profesora de historia, Dori Zanca Mercado. La experiencia vivida con usted nos hizo comprender el verdadero significado de la unión, la solidaridad, la alegría y la confianza. A lo largo del tiempo, Dios pone nuestro camino a diversas personas que son difíciles de olvidar, porque han dejado una huella importante en nuestro corazón al acompañarnos en una etapa de nuestra vida. Sin embargo, no podemos quedarnos junto a ellos, pues vivimos en un tren en donde tenemos que bajar en alguna estación y despedir a esas personas que nos dejan a lloranzas, pero también nos dejan una parte de ellos que siempre estarán presentes para ayudarnos a seguir adelante. Gracias por este vagón de buenos recuerdos y por el legado que deje en cada uno de nosotros. De igual forma, agradecemos infinitamente cada minuto de su tiempo y la paciencia que tuvo con nosotros, por sembrar sus conocimientos y valores que permanecen en nuestros corazones. Por eso, en nombre del Colegio Ejército Arequipa y de todos los maestros y alumnos que asistimos a este colegio, expresamos y elevamos nuestra gratitud, porque en cada situación, profesional o personal, siempre tuvo una palabra de aliento en el momento oportuno. Por sus consejos, por su apoyo y, sobre todo, por permitirnos conocer a ese gran ser humano que es usted. No es fácil despedirse de una gran persona como usted, pero es una enorme satisfacción haber sido parte de esta, su historia. Sabemos que no es un adiós, sino un hasta luego, pues nos entusiasma saber que siempre contaremos con usted. Gracias, no es suficiente para expresar lo que sentimos. Estas palabras son una mezcla de tristeza, felicidad y de cariño. Pues tenemos que decir adiós a tan querida maestra. Sepa que nos hubiera encantado tenerla un poco más tiempo entre nosotros. Pero comprendemos que su siglo concluyó. Solo nos queda desearle muchos éxitos en su vida y que Dios la siga bendiciendo infinitamente en cada paso que dé. Muchas gracias.